La encuesta quedó quinto. Según la votación de ayer, el Polo obtuvo 850 mil votos y 8 curules. Si se une con el Partido Liberal y los sectores independientes, podría acariciar el poder. Acariciar el poder, más fácil va a ser que acaricia a Piedad Córdoba. Irían 3 millones y medio de votos. Vamos a sumar a Mocos, medio millón, son 4 millones, son 4 millones. La oposición sacó 4. Y Uribe sin el PIN, 5 millones 100. Y con el PIN, deben ser más o menos 6 millones. El Partido Verde viene de menos a más. Antanas Mocos tiene hoy a su favor más de medio millón de apoyos y 5 curules en Senado. Para cualquier decisión hay que tenerlo en cuenta por su independencia y su probada experiencia en las urnas. Ya, ya, parece que este va a votar por Mocos, este locutor, ¿no? Está contento con Mocos. Bueno, y el gran perdedor es Sergio Fajardo, que no metió, que yo sepa, ni por la ventana a un senador. El exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, tercero en la gran encuesta, figura de último entre sus colegas y la medición se hace por el número de curules, pues no logró el umbral y se quedó sin representación en el Congreso. Él tendrá dificultades serias para llegar al poder porque las elecciones presidenciales requieren de una mínima estructura política nacional. O sea, está frito, Fajardo, está frito. Bueno, así es la cosa, pues. Ahora, en la Cámara, en Bogotá, la cosa fue distinta, ¿ya? Porque el partido de la U tiene 30%, pero el polo crece, que en el Senado tiene 7, a 15. El partido verde, que tiene 4 y pico en el Senado, crece a 10. Y el partido conservador, que tiene 23 en el Senado, se reduce a 6. Partido de la U, encabezado por Miguel Gómez Martínez, 29.8% del total de sufragantes. Polo Democrático Alternativo, 15.5%. Partido Liberal, encabezado por el representante Simón Gaviria, 12.9%. Partido Verde, 10.2%. Cambio Radical, 7.9%. Partido Conservador, 6.9%. Movimiento Independiente de Renovación Absoluta Mira, 5.5% del total de sufragantes. Yo estoy triste porque mi candidata en la Cámara de Bogotá, María Fernanda Valencia, que había prometido desnudarse si ganaba la 104 del partido de la U, parece que no entró. El partido de la U mete solamente 6 de los 18 de Bogotá y ella está como en el puesto 14. Una pena. Pero Simón Gaviria sacó casi 70.000 votos. El representante más votado por Bogotá, felicitaciones Simón. Buen triunfo y estás honrando el legado político de tu padre, que fue un gran presidente de Colombia. Ya regresamos. Se acerca la mitad del torneo. Solo cuatro equipos irán a las finales para luchar por ser el primer campeón del 2010. Prepárate para seguir acompañando a tu equipo desde este 20 y 21 de marzo. Todo el sabor de la Liga Postobón se siente por Futbolmanía RCN. Primero, el fútbol profesional colombiano. Bueno, para terminar, ayer fueron las elecciones parlamentarias aquí en Colombia y varios exsecuestrados eran candidatos. Entre ellos, Clara Rojas, del Partido Liberal, que no pudo entrar al Congreso. De los exsecuestrados, todos perdieron menos uno. Getschen, que iba por el partido de la U. De los exsecuestrados se quemaron Clara Rojas, Consuelo González, Sigifredo López y Eduardo Beltrán por el Partido Liberal y Luis Eladio Pérez por Compromiso Ciudadano. Solo obtuvo Curul, Jorge Getschen por el partido de la U. Jorge Getschen por el partido de la U. Increíble que Clara Rojas, la mamá de Manuel, no la eligieron. También es increíble para mí que el Partido Liberal, el señor Pardo, haya postulado a Piedad Córdoba y que Piedad Córdoba haya entrado o haya sido reelegida como senadora con más o menos de 50 mil votos por el Partido Liberal. Me parece un escándalo. Esta señora que es más chavista que Chávez, el Partido Liberal la lleva al Senado. Yo ya por esa sola razón no podría votar por Pardo. Los actores no tuvieron suerte tampoco ayer. Y entre los actores y figuras de la televisión fueron sacrificados por los electores Javier Hernández Bonet y la actriz Aide Ramírez del Partido Conservador. Ahora Cristina Geiner del Partido Liberal y Gregorio Pernilla de Cambio Radical. Bueno, pues que sigan actuando. Juan Manuel Santo dice que va a ganar en la primera vuelta. Yo no creo, pero celebro su optimismo. El 30 de mayo, donde esperamos ganar en la primera vuelta, porque ayer se comprobó que el uribismo en este país es mayoritario. Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que va a haber segunda vuelta. Juan Manuel va a estar en la segunda vuelta. ¿Contra quién? No sé. Pero yo soy medio brujo y yo ya conté los votos conservadores que la registraduría no ha logrado contar. Y les voy a contar lo que va a ocurrir. Al final, lo siento Noemí, va a ganar Andrés Felipe Arias la nominación conservadora, pero por menos de mil votos. Creo que eso es lo que va a ocurrir. Y Noemí va a gritar fraude y va a ser candidata independiente, se va a escindir del Partido Conservador. Puede ocurrir lo contrario. Que Noemí, al final, gane por poquitico. En ese caso, mi consejo a Andrés Felipe, si te toca perder, no impugnes el resultado, no digas que ha sido un fraude y simplemente espera tu turno. Que en cuatro años perfectamente puedes ser candidato a presidente y te pueden elegir presidente. Si a Noemí le toca ganar, déjala, felicítala. Y al final, Noemí, bueno, en fin, ya ha trabajado duro y ha rezado bastante y también sería justo que tuviera su oportunidad, ¿no? Una mujer, la única candidata en las elecciones presidenciales colombianas. Pero mi instinto maluco me dice que Andrés Felipe Arias le va a ganar por ocho votos a Noemí. Y Noemí va a entrar en un ataque de histeria, pero feroz, feroz, feroz. Bueno, eso fue todo por hoy y estaremos atentos mañana a ver quién gana la nominación conservadora. Yo quiero, jaleo, quiero un poco de pugilato, ¿ah? ¿No? Quiero que se encuentren Noemí y Uribito, a ver qué pasa y que se jalen un poco las mechas. Que no sean tan conservadores. Gracias por hoy. Buenas noches.